¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo voy a recobrar tu corazón? ¿Cómo se puede ver que todo muerto y haya forma de pedir perdón? ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? 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 ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras?